Este episodio de Placas está grabado en vivo con los hombres y las mujeres del Departamento de Policía. La siguiente es una libre interpretación basada en datos obtenidos a causa de un crimen cometido el 5 de agosto de 1995 en Los Ángeles, California. Bueno Lucy, gracias por tu ayuda. Ya sabes, para eso estoy. Ah bueno, rico saberlo. Algún día, algún día le voy a enseñar lo agradecido que estoy con ella. ¿Dónde está Jaime? Dígame, ¿dónde está Jaime? ¿Qué, ella? ¿Nos estás escondiendo? Ahí están las dos cervezas. ¿Dónde está? No sé. ¡No te escondas! ¡No te esconda, miserable! Yo no me escondo de nadie, ni menos de ti. No hay que perder más tiempo a lo que venimos a hacer. Cállese, que yo soy el que mando. ¡Tiene pistola! Déjalo ir. Te dije que no vendieras en mi área. Pero yo no he vendido nada. Entonces yo soy un mentiroso. Tu amiguita te compró esta mañana en mi esquina. ¡Dita Lucy! ¡No les des explicaciones! ¡Les sabían las consecuencias! ¡Para que aprendas! ¡Y aquí te va otra! ¡Y para que no me olvides! ¡Ya! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! Aún en el bajo mundo, el engaño y la mentira son un constante peso en una cuerda floja. ¡No! 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 Gracias por ver el video.